Hola chicos del quinto grado, ¿cómo están? Seguro que están en casa jugando, compartiendo en familia. Bueno, seguimos entonces ahí y desde casa vamos a compartir hoy una receta deliciosa que la vamos a aprovechar en la materia de lengua castellana. Hoy juntos vamos a hacer una deliciosa tarta de manzanas. Para esta tarta deliciosa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Empezamos entonces con las manzanas, por un lado en este caso son rojas, podrían ser también verdes sin ningún problema, lo que tengamos en casa puede servir. Por otro lado vamos a tener también azúcar, vamos a tener harina, vamos a tener también leche, huevos y un poquito de manteca para colocar al molde. Y si queremos también podría ser aceite sin ningún inconveniente. Para medir los ingredientes estamos utilizando una taza tradicional, también podemos utilizar la que se usa para el desayuno en la casa sin ningún inconveniente. Los ingredientes ya están listos en la mesada. Y bueno, es muy importante calentar el horno con tiempo, unos 10 minutos antes de empezar a elaborar. ¿Saben por qué? De lo contrario la tarta quedaría actuda, así que es un paso muy importante. Como también, obviamente no debemos olvidar lavarnos bien las manos. Nos lavamos correctamente, luego nos colocamos un poquito de alcohol si tenemos en casa y luego yo por una cuestión de seguridad e higiene me voy a colocar unos guantes para empezar a trabajar. Y así muy muy fácil arrancamos con esta tarta de manzanas. Vamos a empezar colocando en un recipiente leche que tenemos aquí. Vamos a colocar azúcar y vamos a ir batiendo. Batimos bien. Vamos a sumar a esta parte de la receta los huevos, que son tres. Van ahí uno, dos y tres. Y seguimos mezclando. Los huevos van enteros, van la parte de la clara y la parte de la yema. Así que van completitos. Mezclamos bien esto y luego lo que vamos a agregar es harina. En este caso, la harina puede ser leudante, que es la harina ideal para la elaboración de tartas y tortas. Vamos a incorporar la mitad. Mezclamos un poquito para que no nos ensucie. Y agregamos el resto, así la harina no se vuela en el ambiente. Raspamos los bordes y seguimos mezclando. En el caso que querramos una torta un poquito más blanda, más esponjosa, podemos agregar unas seis cucharaditas, cucharas mejor dicho, de aceite. Que esto ya es opcional. Seguimos mezclando. Ayudándonos con un batidor, con una cuchara, con una espátula. Lo que tengamos en la casa puede servir. Y es muy importante batir muy bien los ingredientes hasta tener una mezcla equilibrada. Una mezcla equilibrada significa una mezcla donde no tenga partes de leche o partes de huevo. O en todo caso, partes de harina que podrían haber quedado secas sin mezclarse a esta receta. Muy bien, la masa quedó bien equilibrada. Miren, está muy muy buena nuestra masa. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar este batidor o la espátula que estén utilizando de lado. Le sacamos toda la masa que pueda quedar. Dejamos ya a un costado. Y algo muy importante. Tengo un poquito de manteca. En este caso es más o menos una cucharadita. Y tenemos dos opciones. Puede ser un pincelito, como tenemos aquí. O puede ser una servilleta, que es más seguro que todos tengamos en casa. Vamos a tomar un poco de manteca. Y con ayuda de la servilleta, vamos a untar, en este caso, al recipiente para la elaboración de esta tarta. Es importante que sepas que el recipiente tiene que ser más o menos del tamaño de un plato que utilizan en la casa. ¿Sí? Para que lo puedas medir. Puede ser redondo, puede ser cuadrado. Eso no afecta a la preparación. Untamos muy bien. También, de lo contrario, si omitimos este paso, si no lo hacemos, lo que podría suceder es que la tarta se vaya a pegar al molde. Y eso va a impedir que pueda luego salir para poderla disfrutar. Así que, vamos a colocarle una buena cantidad de manteca. Y esto ya va a estar listo para poder utilizarla. Las manzanas las tenemos aquí. Y lo que yo hice fue pelarlas. ¿Sí? Pueden pedir ayuda en las casas. Entonces, lo que hacemos es pelarlas. Las cortamos bien finitas. Ahí. Y ya las vamos a preparar para ir colocando dentro de la tarta. Tengo la masa lista. El molde que ya le pusimos la manteca. Y lo que voy a hacer es cargar más o menos la mitad de la preparación. Aquí. Ahí adentro. Cargamos aproximadamente la mitad. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar algunas manzanas ya sobre la masa. Entonces, ahí van algunas manzanas. En este caso, van así un poco desordenadas. Porque luego lo que vamos a hacer es colocar un poquito más de masa por encima. Muy bien. Esto quedaría ya como parte del relleno. Y ahora lo que hacemos es colocar la masa. Y con la masa, cubrir las manzanas que están dispuestas dentro del molde. Hay que cubrir bien. Cubrimos todo raspando. Y colocamos toda, toda, toda la masa por dentro. Que no sobre nada, nada, nada en el bol. Así la tarta nos sale bien, bien grande. Y nuevamente, de manera opcional, vamos a colocar unas manzanitas por encima. Así. Formando como un círculo. Y queda muy, muy lindo esto. Seguimos ahí. Colocamos las manzanas. Es importante que estén cortadas bien finas. De lo contrario, se pueden hundir en la preparación. Y también es opcional pelarlas o poder dejarles la cáscara. Les cuento que esta misma receta se puede elaborar con peras, con bananas. Se puede elaborar también con piña. ¿Sí? Y va a quedar muy bien. Colocamos al centro. Y ahí sí, ya perdemos la forma del círculo. Sino que vamos colocando como si fuesen unas, unas ventanitas. En el centro. Perfecto. La tarta quedó lista y va a ir al horno ahora. Horno ya caliente. Horno medio. Horno medio aproximadamente por unos 30 a 40 minutos. La tarta ya fue al horno. Y les voy a contar algo. Va a estar ahí por aproximadamente 30 a 40 minutos. Luego la vamos a retirar y la vamos a dejar unos 5 minutitos sobre la mesa. Que se vaya enfriando. Y a partir de ahí ya la podemos degustar. Sí, la podemos servir templada. Eso quiere decir apenas tibia. Porque queda muy rica con una bocha de helado. Un poquito de alguna crema chantilly en casa. O si no, simplemente con un delicioso café. Va a quedar muy muy bien. Pero bueno, ahora vamos a lo más importante de esta receta que son los ejercicios. Así que vamos a ver qué preguntas vamos a responder en base a lo que vimos en la elaboración. Por un lado vamos a ver, dice la pregunta, ¿qué ingredientes del ejercicio 2? Dice, respondo con atención las siguientes preguntas. ¿Qué ingredientes necesito para preparar la tarta de manzanas? A ver, una pista. Si dice tarta de manzanas, obviamente necesitamos manzanas. Y los otros ingredientes que ustedes ya lo vieron en el video. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los pasos a seguir en la elaboración de esta tarta? Eran pasos muy fáciles. Así que vamos a hacer un poco de memoria y vamos a ir respondiendo todos los pasos a acuerdo a la elaboración que ustedes ya estuvieron siguiendo conmigo. Algo muy importante. La pregunta C dice, ¿con qué debo untar la fuente? ¿Dónde se hará la cocción? Utilizamos un ingrediente, les voy a dar una pista. Es una materia grasa. Es una materia grasa que se hace a partir de la leche de la vaca. Así que ahí ya estoy dando una pequeña pista. Y luego la pregunta D dice, ¿qué pasaría si no untamos con manteca la fuente? Imagínense, ¿cómo podríamos evitar que esa tarta se nos rompa al salir del horno? Cuando la intentemos sacar del molde. Así que ahí quedó la pista hecha. A ver si son astutos, ya van a ir adivinando. Muy bien. Luego dice, ¿por qué es necesario batir bien los ingredientes? Imagínense que voy comiendo la tarta y me encuentro con una parte más dulce. Otra parte tal vez con más sabor a harina. Quiere decir que no estuve mezclando tan bien esa masa. Así que bueno, ahí va quedando la idea. Va quedando la respuesta. Vamos a la pregunta F. Dice, ¿qué pasaría con la mezcla si lo coloco en un horno con baja temperatura durante 40 o 50 minutos? Entonces, ¿qué podría pasar? Si la temperatura no es lo suficientemente caliente, ¿qué podría pasar? A ver, vamos a pensar. ¿Se quemaría? ¿Se quedaría cruda? ¿Qué pasaría con la tarta? A ver si pensamos un poquito. Y luego la pregunta G dice, ¿los ingredientes requeridos para la preparación de esta receta están al alcance de mi familia? ¿Son ingredientes que realmente tenemos en casa? Vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a ir a la alacena, vamos a revisar qué tenemos ahí. Buscamos un poquito en la heladera y vemos cómo podemos responder esta pregunta. Muy bien. La pregunta H dice, ¿con qué otra fruta podrías preparar la tarta? Y justifica tu elección. A ver, podría ser con la fruta favorita de cada una. Yo les estuve contando algunas frutas opcionales que podríamos ir utilizando. Así que bueno, perfecto. Vamos a la pregunta. Y dice, ¿crees que es importante compartir con tu familia un alimento preparado? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería bueno compartir en casa? Podríamos compartirlo a la hora del desayuno o a la hora de la merienda. Porque justifican un poquito la respuesta, ¿sí? Así que compartir con los hermanos, con mamá, con papá. Algo lindo, un momento especial para toda la familia. Muy bien. Vamos al ejercicio número 3, que es uno de mis ejercicios favoritos en mi día a día laboral. Dice, redacto una receta de tarta de mi elección. Imagínense ustedes poder crear una deliciosa tarta. Esta tarta podría ser, por ejemplo, de banana. Podría ser una tarta con dulce de leche. Podría ser una tarta con peras. Sin ningún inconveniente. Incluso creo que podría ser salada también sin ningún problema. Cambiando un poquito los ingredientes. Así que, bueno, van a ser ustedes los chefs, en este caso los cocineros, creando esa deliciosa receta que yo sé que va a estar muy, muy buena. Y colocando también la preparación que es muy importante en este paso. Bueno, vamos al ejercicio número 4. Y dice, recuerda el texto instructivo y realiza las siguientes consignas. Muy fácil. Solo dos ejercicios. El primer ejercicio, el ejercicio A, dice, pinto el recuadro que contiene el sinónimo de tarta. El sinónimo, sabemos que es una palabra que tiene el mismo significado, expresada de otra manera. Así que, algo similar a tarta, ¿qué podría ser? Ahí tenemos las opciones. La opción 1 sería empanada, tortilla o torta. Cuidado, vamos a ir pensando ahí qué podría ser. Por otro lado dice, B, pinto el recuadro que contiene el antónimo de templado. Habíamos hablado que templado significaba tibio, suavemente caliente, muy, muy suave. Y entonces vamos a buscar lo opuesto. Las opciones son frío, cálido y torta. Así que, muy bien, tenemos entonces ahí. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. Leo la palabra subrayada y después completo con los espacios en blanco con el sinónimo correspondiente. Muy bien. Aquí vamos a jugar un poquito a reemplazar las palabras. La primera oración dice, Colocar la leche, la harina, los huevos y el azúcar en un recipiente. Así que, ¿con qué palabra podríamos reemplazar colocar? Vamos a ir pensando en casa. Algo similar a colocar. Imagínense, recuerden la idea. Estábamos en el bol colocando la leche, la harina. En vez de colocar, ¿qué palabra podríamos utilizar? Luego dice, el ejercicio B, Se debe cubrir las manzanas con la masa hecha anteriormente. ¿Se acuerdan de ese paso? Colocamos un poco de masa, colocamos manzanas y luego cubrimos nuevamente con más masa. Así que, ¿cómo podríamos cambiar esa palabra que era cubrir con un sinónimo, con algo que signifique lo mismo? Es muy fácil. Yo sé que ustedes van a poder hacerlo en sus casas. Y luego, tenemos un recordatorio. Dice, recordemos que sinónimos son las palabras que expresan lo mismo, pero cada palabra es distinta completamente a la otra. Ejemplo, son sinónimos de la palabra delicioso, rico, exquisito, sabroso, deleitable, etc. Y los antónimos son palabras que expresan lo contrario. Ejemplo, lindo, su antónimo sería feo. Así que, muy bien. Espero que estén ya trabajando sobre el ejercitario. Y en minutos les voy a mostrar cómo quedó esta tarta deliciosa de manzanas. La tarta ya está lista, salió del horno. Y miren cómo está aquí, está templada. Lo que voy a hacer es colocarle un poquito de azúcar impalpable por arriba. Ahí, para que quede más linda todavía. Y bueno, completamos la bandeja o el plato con unas manzanas para que también en casa sepan que esta tarta es de manzanas. Y lo que vamos a hacer es ir cortando un poquito. Esto está todavía, como les contaba, un poquito templado. Pero ya lo podemos servir sin ningún inconveniente. Miren qué rica queda con las manzanas adentro. Así que la voy a colocar acá, una porcióncita. Y ya la podemos disfrutar en familia. Para mí ha sido un placer poder acompañarles en esta tarea. Así que muchas gracias, niños del quinto grado. Esto fue Lengua Castellana. Y cocinamos un poquito. Así que nos vemos en una próxima edición. Lengua Castellana Tres Gracias.